Buenas chicos, hoy vamos a plantar otro agave. Yo tengo que cortarlo de una zona donde había crecido mucho. Estoy empleando esta máquina para hollar ahora. Normalmente esto es una mula mecánica pequeña, de 49 centímetros rúbicos, o sea, un ciclo de motor. Y lo estoy empleando solamente para hollar, no para estar ahí haciendo surcos. Y así podemos cambiar este bicharraco que ha crecido en mogollón y estaban saliendo los hijuelos, como podéis observar. Y antes de que ocupe más espacio, lo meto en esta zona, que mi madre quiere tener esta zona llena de cactus y de bicharracos raros. Aparte de los aguacateros que estoy poniendo. Como este, recién puesto. En las hojas así hacia abajo no os asustéis, siempre pasa lo mismo. Cuando lo cambias de sitio, parece como si se le bajara la salvia y se deshidratase. Pero eso es cuestión momentánea. He probado los riegos, los riegos funcionan. Así es que no hay problema. He hecho un riego manual y así conseguiremos que estén como estos de aquí. Aquí cuando les da mucho el sol, se les baja mucho a las hojas. Pero cuando están a la sombra, se vuelven a quedar hacia arriba. Entonces, es algo normal. No os asustéis cuando las plantéis. Y lo dicho, si queréis intentar el método de ponerlo en el vasito con los palillos, allá vosotros. Yo he tirado muchas buenas semillas. Y aquí estoy empleando todas las semillas sobrantes que tengo, que tengo mogollón. Y yo lo he hecho directamente en maceta. Tarda mucho más. Pero siempre me germina en maceta. Y es solamente trasplantarlo. Ponerle un sistema de riego por goteo. Y a tirar millas. Más adelante, cuando estén bien crecidos, haré otro vídeo. Y os enseñaré a hacer el método mexicano y colombiano. Que se llama anillado de ramas. Con eso vais a conseguir que todos los aguacates normalmente de semilla que compráis en el supermercado, que sale el arbolito. No dan fruto si tú no le haces el anillado o el injerto. El injerto destaca. Pero yo el injerto paso porque es cortar la planta por la mitad para injertarle otro trozo. No. Y prefiero hacerle un anillado cuando las ramas estén gordas y de ahí ya sacar los frutos. Tardan sobre unos cinco años, según explican en los vídeos de México, en dar frutos. Y tienen que estar más o menos a esta altura para poder hacerle lo que es el anillado. No se lo puedes hacer ahora en joven porque ahora lo que necesita es toda la fuerza conseguida por las hojas, que son las placas solares de estas plantas, pues tiene que conseguir con esa fuerza que da del sol, hacerle el crecimiento. Y una vez que ya tienes el crecimiento, entonces ya puedes hacer eso. Y si lo que queréis es desarrollar más ramas, lo único que tenéis que hacer es cortar esto de aquí. El crecimiento apical. Yo no se lo voy a acordar, yo voy a hacer que crezca lo máximo posible. Otra cosa que os tengo que decir, más adelante normalmente me tocará cambiar el círculo de riego y ponérselo más grande. Por una sencilla razón. Estos bichos crecen alrededor de 30 metros de altura. Y son muy, pero que muy productivos. Bueno, en el siguiente vídeo, cuando ya estén bien crecidos, os enseñaré lo del anillado. ¡Hasta luego, chicos!